Un gigantesco apagón dejó este jueves todos los barrios de Caracas y la mayor parte de Venezuela a oscuras. El corte eléctrico se produjo poco antes de las 5 de la tarde. En la capital, el metro dejó de funcionar, también los semáforos, al igual que las líneas telefónicas e internet. Miles de personas se vieron obligadas a caminar largos trayectos por las calles oscuras para poder regresar a sus casas. Primero por su seguridad, porque aquí pasa mucho que cuando se va la luz la delincuencia aprovecha. La delincuencia no funciona en la vía pública, hay gente en la calle, las autoridades tampoco están presentes, por así decirlo. Entonces, uno anda con cuidado tratando de resguardarse y bueno, llegamos a su casa. Para el gobierno de Nicolás Maduro, este enésimo apagón es parte de una guerra eléctrica contra el Estado. Asegura que el corte se debió a un sabotaje en la central eléctrica de Guri, la más importante. La oposición y expertos culpan por su parte de la crisis eléctrica, la desinversión y la mala gestión energética en Venezuela. Gracias. Gracias.